Aló, aló, hola Hoy Vamos a hacer Un video En que voy a Tratar de sacarle la velocidad A la KTM Duke 200 Espero se escuche bien El problema de esta moto Me he dado cuenta Es que no corre tanto Así que Estamos aquí en una autopista Cerca de San Felipe Vamos camino a Yayay Y vamos a ver Cuanto es lo que esta moto Da de velocidad máxima Esa es mi Mi idea de hoy Tiene 1.804 kilómetros la moto Voy a 8.000 revoluciones En sexta A 100 Vamos bien Cuando yo Estaba en la idea De comprar esta moto Justamente para esto La quería Para no andar Para no andar más de 110 No necesitaba más Pero últimamente Como he andado en rutas En cuestas Y cosas así He sentido como que la moto Le falta un poquito de potencia Entonces Quiero ver si en autopista Que es algo que Más o menos Es parte del Target donde esta moto Va a andar Quiero ver Que tal se comporta Vamos en sexta A 8.000 Para todo esto Vamos a aprovechar De probar la luz Que hace mucho tiempo Hice un video Que le cambié la ampolleta Por una Philips Que supuestamente Alumbra 130% más Que la normal La que traía de serie Ok Vamos a 106 Kilómetros por hora A un poquito más De 8.000 vueltas Ahora lo otro Acabo de echar aire Estoy con las presiones Que indica el fabricante 29 adelante 30 atrás Siento que va bien La moto No tiene mayor esfuerzo Igual la tarde Ha estado Súper calurosa Por eso salí hasta ahora Espero Se esté enfocando bien La velocidad Voy en sexta 8.000 No hay Mucho viento En contra También estoy Con la idea De vender esta moto Quisiera ver la posibilidad De subir un poquito De cilindrada Justamente por esto Porque siento Que me falta Un poquito De velocidad Pero hoy Vamos a ver Si es tan así O no Algo de venir Vamos a 112 113 114 114 El tema De la moto Naked Es que obviamente Corre un poco De viento Y si no vas En la posición Adecuada Sientes que te corres Atrás No viene tanta gente atrás Así que Lo bueno De esta autopista Es eso Justamente eso Que no hay mucha gente Voy a esperar Que el auto Que viene atrás Me pase Voy a bajar Un cambio Y vamos a estirar La moto En quinta A ver si le sacamos Un poquito más De velocidad Ya Vamos En quinta La voy a llevar A 8000 9000 revoluciones Ya En quinta Voy a 101 103 A 9000 revoluciones Sexta La llevo a 9000 No la quiero tirar Hasta las 10.000 Quiero ver a 9000 Cuánto me da Cuánto la puedo mantener En carretera Vamos a ver Quanto de consumo A esta velocidad Fíjense en la pantalla A 107 kilómetros Me está dando 28.8 kilómetros por litro De todas maneras Es muy económico Ese consumo Estamos a 9000 revoluciones Ahora A 28.1 Voy a tratar de ir pegado Para que puedan ver El panel Espero que se esté Escuchando Más o menos bien Puede que esté un poco Reventado el sonido Espero que no Les voy a mostrar Un poco el paisaje Obviamente se está Haciendo de noche Vamos a 100 Obviamente Bajando la velocidad Porque tenemos Un poco de tráfico Adelante 36 33.7 kilómetros por litro Es una moto En realidad No es una mala moto No sería necesario Si uno quiere llevarla A 100 En 110 Pensar que sea necesario Cambiarla No había hecho La prueba De consumo Pensaba que en quinta O en sexta A 8000 9000 revoluciones El consumo Era alto Pero como vieron 28 kilómetros por litro A 110 kilómetros por hora 28.8 28.1 No encuentro Que sea una moto Gastadora De hecho Ahora vamos a 93 Y estamos En 40.2 40.5 kilómetros por litro Ya llegamos al pedazo No sé cuánto vale Hace mucho tiempo Que no paso por acá Este video No va a tratar De ser un top speed De cuánto da la KTMDU Si no Si la moto Corre Si la puedo andar A 120 kilómetros por hora Sin estar matando La moto Y a 9000 Se nota que No va muriéndose Le queda El acelerador Lo que sí estoy sintiendo Lo que sí estoy sintiendo Cuando paré En el peaje Es demasiado calor En el motor Pero hoy día Ha sido un día Un día caluroso Más de 35 grados Entonces No puedo pedir Que la moto No se caliente Ya Vamos en quinta Vamos subiendo Un poco Yo no voy acostado En la moto Vamos a ponerlo Un poquito más Aerodinámicos Ya Ok Voy a 9000 revoluciones En quinta Me está dando Alrededor de 100 kilómetros Por lot 100 kilómetros Por hora 29.8 kilómetros Por litro Voy a ver Si la puedo pasar De 9000 Ahí estoy llegando A las 10.000 Llegué a las 10.000 En quinta Vamos a ver Si llegamos A las 10.000 En sexta Que sería el objetivo Como les digo No es Un stop speed Pero saber Si la moto Corre A cuánto La podemos llevar Y A ver Si vemos Cuanto En la velocidad Que le podemos sacar En estas condiciones A 10.000 Revoluciones No me sube Me doy cuenta Se queda en las 9000 En sexta No sube más Se supone Que Los caballos Son a las 10.000 RBM Puede que sea Por un tema Que aún le falta Deslimitación Porque tiene Tiene alrededor De 1800 kilómetros La moto Pero mira No sube De las 9.000 Revoluciones En sexta En quinta Si Pero en sexta No De todas maneras A la velocidad Que va A mi por lo menos Me parece Super bien Tampoco Voy En una posición Tan deportiva Alguien Me está hablando Por el Me está hablando Por Whatsapp Y voy con Intercomunicador Entonces ¿Cuál es el tema? Me suena El pitito Del intercomunicador Por lo menos Si debe pasar Un camión De construcción Un camión Tiriti A ver si podemos Estirarla un poco De la velocidad Voy bien inclinado y voy a 112 a 9.000 en sexta. 121, ahí está subiendo un poquito revoluciones. Pero como les digo, nos sube de 9.000. No me está tirando la 10.000 RPM en sexta. No me está tirando la 10.000 RPM en sexta. Aquí parece que hay una recta. Vamos a ver si la podemos acelerar. Voy a todo lo que da la moto. No tengo más acelerador. Y como les digo, nos pasa de 9.000 RPM. Parece que ese va a ser el título. KTM Duke nos pasa de 9.000 RPM en sexta. Puede ser que la moto, como todavía no tiene el service de los 7.500, aún esté limitada de fábrica. No lo sé. Tenemos 1.826 kilómetros a pena. Voy a 9.000 a 109. Voy a llevarla a 8.000. A 8.000 revoluciones, un poquito más. Estamos en 105 kilómetros por hora. 106. No es una mala velocidad para carretera. Pensando que es una moto 200, que en realidad es 199.5 centímetros cúbicos. Creo que tampoco hay que pedirle tanto a la pobre moto. Voy a ver dónde tengo que salirme. Para terminar, la moto corre con 1.826 kilómetros. Al parecer la moto viene limitada. Y en sexta nos da más de 9.000 RPM. En quinta me dio las 10.000. Y pude sacarle... ¿Cuánto? 100. En quinta a 10.000. Un poquito más de 100. 101. Y en sexta, al no darme más de la... No sé qué le pasa. También puede ser la altura. El camino no es en bajada precisamente. Entonces... El tema es que no da... En sexta, con 1.826 kilómetros, no da los 10.000... No da las 10.000 RPM. Y... Tampoco le pude sacar más de 126. Perdón, de 121. No vi los 130. No vi nada de eso. Quizás esos... Esos... Esos kilometrajes, esas velocidades, se consiguen... Dándole un poquito más a la quinta. Reventándola un poquito más. Cosa que la moto ya venga con fuerza. Pero por lo menos hice la prueba que quería hacer. Saber... Si la KTM de 800 corría o no. Creo que para moverse por ciudad... Por caminos interurbanos... Esta 200 está espectacular. Para viajes... Para viajes a más de 100 kilómetros por hora... Creo que no... No es la moto. Creo que se puede viajar... Sí... Se puede viajar en esta moto... Pero vuelvo a repetir. Viajarla a 120 es matarla. No... 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 No...